Mi nombre es Rafael Chávez Torres y tengo 42 años de pertenecer a la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo estoy en la Orquesta Sinfónica desde la época pasada de la generación vieja de músicos en la orquesta. Inicie los estudios de música a los ocho años y el motivo fue una persona que llegó a la escuela donde yo cursaba el primer grado y llegaron a buscar muchachos para estudiar música. Y aquí estoy todavía estudiando, aprendiendo música después de 62 años de estar estudiando la música, desde que empecé a estudiar la música. Cuando tenía 18 años comencé a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional. En la Orquesta Sinfónica Nacional la mayoría de compañeros fueron alumnos míos. Entonces es maravilloso sentirse uno rodeado de muchachos muy jóvenes que uno participó en el aprendizaje de la música. Cuando uno estaba pequeño veía que él ya tocaba y se desempeñaba en su profesión bastante bien. Entonces fue como un ejemplo que seguimos. Como él le comentó ahora, nosotros pues compartimos mucho con la banda municipal de Acerí y todas las actividades que andamos, pues toda la familia. Yo hago música también con la banda de conciertos de San José. También soy profesor del Instituto Nacional de Música, enseñando música a los pequeños. Dirijo una banda municipal en Acerí. Bueno, y también se hace música popular. Hace las cosas no esperando nada económico, sino que hace las cosas porque a él le gusta. Bueno, un hermano el cual admiro mucho. Buen músico, con gran calidad. Esta profesión me ha dejado cualquier cantidad de cosas llenas de satisfacción. Son momentos tristes, momentos preciosísimos, emociones y yo creo que por eso estamos haciendo la música. ¡Suscríbete al canal!